transformadora del dicho al hecho y agradezco muchísimo evidentemente la invitación de la Universidad Católica de Córdoba, de la Cátedra de Ecología y Salud Pública, en especial a María Laura, a Fruto y a Fabiola y a Virginia por la invitación, porque para mí, bueno, siempre hablo del sur del alma, es un lugar muy querido por mí, todo lo que es América Latina y he tenido mucha suerte de poder estar mucho, sobre todo en Chile, en Argentina lo tengo pendiente, pero bueno, hemos podido estar también con los compañeros de Costa Rica, es una tierra muy querida para mí, entonces para mí siempre es un placer poder estar con ustedes y compartir una serie de reflexiones y de ideas en relación a nuestra profesión. A mí me gusta mucho empezar con una reflexión de Leonardo Boff, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, que dice que vivimos en un tiempo crítico, pero por eso más que nunca tenemos que ser creativos y es muy importante recordar que continúan los sueños y que los sueños nos permiten nuevas visiones y nos dan el entusiasmo necesario para el pensamiento y la creatividad. Creo que esto hoy en día en el mundo que estamos viviendo con el COVID ya antes era necesario, pero hoy más que nunca reivindico y tenemos que reivindicar, como decía Eduardo Galeano, el derecho a soñar y tenemos que tener esa capacidad de siempre tener una mirada puesta en el sueño, pero por otra parte tenemos que ser muy creativos para que ese sueño pueda ser una realidad y podamos transformar un poquito la realidad que tenemos, que es un poquito el tema de la conferencia de hoy. Somos academia, somos universidad y yo siempre me quedo con John Dewey y John Dewey lo dijo muy claro, el objetivo de la universidad no es otro que el desarrollar una acción inteligente. ¿Y cuál es una acción inteligente? Es aquella que puede comprender la realidad para transformarla, para mejorarla. O sea, una academia que no impacta en tiempo real, en las vidas reales de las personas, en temas de salud, participación social, a través de la ocupación, no es academia, creo. Entonces yo creo que el mantenernos siempre muy conscientes de que esta es nuestra responsabilidad, la transformación social, el poder comprender para transformar, pero comprender siendo conscientes de cómo dice Edgar Morin, solo podemos abordar las realidades complejas desde un pensamiento complejo. Entonces tenemos que ir siempre del etnocentrismo. Evidentemente, al escuchar el título de la conferencia, seguro que más de uno ha pensado en la tesis sobre Feuerbach de Marx, que el objetivo de la filosofía no es comprender el mundo, sino transformarlo. Yo aquí me atrevo a poner este pie de página, que digo, más de una terapia ocupacional platónica, porque sí que a veces tengo la sensación de que a nivel de discurso nuestra terapia ocupacional propone grandes ideas, como veremos ahora, pero a veces nos faltan un poquito las... ¿Se me escucha? Vale. Es que me había sido un mensaje de que se me había silenciado y digo, no he empezado bien porque ya me han silenciado. Lo que quería decir es que creo que es muy importante, porque las ideas son perfectas, como decía Platón, claro, cuando tú estás en clase y dictas teoría, claro que es perfecto y todo encaja. Pero si esa teoría no está encarnada en la realidad, no procede un diálogo con la realidad, luego cuando bajamos al mundo real, esas ideas y esas teorías muchas veces no nos sirven. Entonces, a mí me gusta mucho Enrique Dussel, de su tierra, argentino, aunque si no recuerdo mal está dando clases en México, y él habla del momento de denuncia, del momento crítico, pero dice que toda teoría liberadora tiene que tener también un momento de anuncio. Yo creo que es aquí donde, como terapeutas ocupacionales, desde un espíritu de Kaizen, que es el espíritu de mejora continua, siento conscientes de que hemos progresado muchísimo, siendo conscientes de que estamos haciendo cosas muy bonitas, siendo conscientes de que estamos haciendo un gran esfuerzo, tenemos que ser conscientes de que siempre podemos mejorar. Yo creo que aquí tenemos margen de mejora. En el momento de anuncio, porque muchas veces el adoptar una actitud crítica delante a un mundo con los índices de pobreza, de explotación, es fácil, pero sobre todo en perfilar mejor cuál es el anuncio que podemos hacer desde la terapia ocupacional de ciencia de la ocupación y sobre todo convertirlo en praxis de la investigación y de la acción. Un poco jugaba con la idea del dicho y del hecho, y ahí he tomado sin querer prestadas algunas palabras de la maestra Liliana, porque fijaros bien que ya en el 61, ya hace bastante tiempo, Mary Rayleigh, seguro que os suena a todos, ya decía que la terapia ocupacional podía ser una de las grandes ideas de la medicina del siglo XX, pero bueno, por lo que fuera no se realizó. Y si por ejemplo nos vamos al libro de Nablion Occupation Tool, con Liz Tausen, con el cual hemos tenido la suerte de trabajar muchas veces, decía también que es evidente que el enfoque crítico de nuestra profesión nos dice claramente cómo la terapia ocupacional basada en la justicia social es básica para que las personas puedan participar como ciudadanos, etcétera, etcétera. Y que nuestro desafío era el activismo social y fijaos bien que la frase determinada y tomar nuestro rol en el escenario mundial, con lo cual a veces a mí me suena un poco nuestros discursos como muy potentes y está bien, pero recuerdo todavía a Alison Wicks hablando de Cupersonal Science diciendo helping humanity do better, ayudando a la humanidad que lo haga mejor. Pero luego la propia Liz Tausen reconocía que no lo estamos haciendo en el grado que lo tenemos que hacer. Yo creo que reconocer que tenemos margen de mejora es humano porque la perfección, como dice Galeano, tan solo es cuestión de los dioses y nosotros estamos aquí para intentar cada vez ir progresando y pudiendo trabajar con las comunidades y co-creando con ellas hacerlo un poquito mejor. Yo no sé en Latinoamérica, pero en España yo cuando yo estudié había un gran mudo de las lamentaciones. Yo creo que poco a poco la profesión la ha ido abandonando, pero que todavía tenemos algún día la tentación de volver al muro y lamentarnos de lo típico que no nos valoran, no conocen a la profesión. No me invento nada si entráis en cualquier foro de terapia ocupacional. Yo lo hice hace un par de días y se guían las típicas lamentaciones de es que no nos reconocen, es que no nos conocen. Y yo generalmente lo que opino es que si no hacemos ciertas tareas y acciones es normal que pase esto. Por ejemplo, en la conferencia de hoy comentaré algunos conceptos como, por ejemplo, como terapeutas ocupacionales somos conscientes de cuál es el valor añadido de nuestra profesión, que es lo que podemos aportar de forma singular. Somos conscientes de cuál es nuestra diferencia competitiva ante otras profesiones, somos conscientes de cómo creamos el branding, la imagen de marca de nuestra profesión y sobre todo lo que os comentaba antes, si realmente estamos trabajando desde este espíritu de Kaizen, de mejora continua. Aquí algunos ya estarán, como dice Benedetti, alertando los fusiles y ya está hablando el gringo capitalista. Y como ya os digo luego, los terapeutas ocupacionales creo que somos a veces un poquito ilusos y como os comentaré luego, yo creo que tenemos que saber en el escenario donde estamos y en el escenario donde estamos, aunque no nos guste, es el que es y es desde aquí donde tenemos que construir. Y en el mundo actual, pues somos conscientes de cuál es nuestro valor añadido y lo comunicamos, de cuál es nuestra diferencia competitiva, trabajamos nuestro branding y vamos mejorando o simplemente vamos a desaparecer o vamos a quedar relegados en una posición más marginal. Porque el mundo es como es, no como nos gustaría que fuera. Entonces es muy importante, yo creo que aquí el hacer un pequeño esfuerzo y ya lo estamos haciendo, pero creo que todavía tenemos un importante margen de mejora. Y siempre siendo muy conscientes de que el mundo arde. Yo creo que a veces nos perdemos en ciertos debates, que yo que digo que mi universidad, y si bien estoy en Zaragoza, mi universidad de verdad, fueron los campamentos de refugiados en Kósovo, Bosnia, Guatemala, las cárceles, yo creo que a veces como profesión nos perdemos un poquito en debates que son justos y necesarios, pero que no podemos olvidar que estamos en un momento de la historia muy duro, muy difícil. Tenemos realidades como el cambio climático, la pobreza, la inequidad, los fascismos, el racismo, la exclusión, desempleo, explotación, que realmente es un momento de una extrema dureza en el cual realmente tenemos que dar respuesta a estas realidades. Siempre desde la reflexión, desde la teoría, desde la investigación, pero que no nos podemos perder en ciertos discursos y a veces me da la sensación de que estamos mucho en el dicho y nos falta un poquito el hecho. Quiero matizar una cosa del cuadro de Jericó, porque sí que es verdad que cuando ustedes ven a los navegantes de esta balsa, es cierto que transmiten incertidumbre, que yo creo que vivimos todos, pero fijaos bien que los navegantes están saludando y a la derecha se ve una tierra nueva, una tierra a la que están llegando. Entonces yo creo que también tenemos que reivindicar la esperanza, como os he dicho antes. O sea, no podemos cambiar, no podemos transformar desde la desesperanza. Entonces yo creo que como profesión y a nivel individual tenemos que hacer un ejercicio de volver a esperanzarnos y volver a confiar en la capacidad humana de solventar los problemas que nosotros mismos hemos generado. Porque no sé si les pasa a ustedes o en sus países, pero yo en España veo mucha tristeza, veo muchos ojos muy tristes y cuando hablas con las personas, el concepto esperanza es como un concepto que no está presente. El otro día justo publicábamos un artículo con mi colega Markovic de la Universidad de Minnesota y justo Margarita Mondaka, excelente terapeuta ocupacional chilena que está en Karolinska, me comentaba que ella también está escribiendo sobre la esperanza y la importancia de la esperanza para nuestra profesión. Los griegos decían que la admiración fue el origen de la filosofía. Yo me quedo con Bov, ya les he dicho, yo la cabra tira al monte, yo vengo de Bosnia, de Kosovo y yo me quedo con Bov, que dice que el sufrimiento más que la admiración nos hace pensar. Yo creo que ese sufrimiento nos tiene que tensionar, nos tiene que dar la fuerza y la motivación y la ilusión, porque el trabajar con las comunidades desde las comunidades también es nuestra fortaleza. Yo cuando pienso en Bosnia, Kosovo, lo recuerdo como momentos de ver sufrimiento, pero de aprender la lección de supervivencia y la lección tan bonita que me dieron a mí las personas con las que trabajé. Cuando visteis el libro de terapia ocupacional sin fronteras que escribimos con Frank Cronenberg, el subtítulo era Aprendiendo del espíritu de supervivientes, porque es lo que aprendimos, tanto Frank como yo. Yo creo que el estar en contacto con ese sufrimiento de esas comunidades que luchan son grandes maestros para nosotros y que en el momento incluso que estamos desfalleciendo, su testimonio de coraje es una gran lección para nosotros. Entonces yo creo que tenemos que ir siempre con una marcha puesta más. A mí dicen que soy hiperactivo, que tengo trastornos de atención y seguramente es verdad, pero yo también lo cuento. Yo necesito crear para poder hacer las paces con lo que hemos visto. Cuando hemos visto la destrucción, hemos visto la muerte, hemos visto países en guerra, la necesidad de crear es la necesidad de crear esa muerte que hemos visto. Entonces yo creo que a veces hay un elemento de motivación muy importante. Y como también recuerda este cuadro de Guayasamín, por decir, un pintor ecuatoriano, a mí me encanta Camus. Nos revelamos, lo existimos. Yo creo que, por ejemplo, en países de América Latina nos habéis dado muchas lecciones de la resistencia y de la rebeldía delante de las injusticias. Entonces yo creo que es un momento en que la profesión nos tenemos que revelar de forma contundente, pero de una forma inteligente, comprendiendo para transformar. O sea, revelarse sin ser conscientes del terreno y de cómo podemos transformarlo, pues ahí nos faltaría algo. Y para terminar esta introducción hay una cita que a mí me ha gustado mucho de Hassel, que me permito adaptarla a la clase de hoy, a la conferencia. Hassel, en el 29, después de que los nazis llegaron al poder en Alemania, escribía esta frase y decía que Europa, y yo me atrevo a poner en rojo el mundo, está en un momento de divergencia. Y decía, o la decadencia de Europa, del mundo, en una distancia de su propio sentido racional de la vida, y el hundimiento, en la hostilidad, y en el espíritu y la barbarie, o el renacimiento de Europa o del mundo, desde el heroísmo de la razón. Yo creo que estamos en un momento realmente de renacimiento barbarie. O sea, cuando vemos ciertas tendencias políticas en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, cuando vemos los grandes problemas como el cambio climático, como la inequidad está llegando a extremos brutales, realmente vivimos una situación muy, muy compleja. Y yo creo, yo siempre tengo una idea que me acompaña desde hace años, que es la necesidad de poder repetir un renacimiento como el que hubo en la Europa del siglo XVII. Europa está asumida en una época muy oscura, muy negra, una época de enfermedades, de guerras, de pobreza, de supersticiones, que no había conocimiento. Y el eso humano fue capaz, fuimos capaces de poder renacer. Entonces yo creo que, ahora que además lo podemos hacer desde muchas culturas, desde que cada cultura aporte sus conocimientos y sus experiencias, yo creo que es un momento de renacer como humanidad y, evidentemente, siempre en equilibrio con el planeta. Entonces, el dicho al hecho, quede muy claro y lo dejo muy claro, yo no estoy criticando la teoría. Yo no estoy diciendo que no haga falta seguir teorizando, tenemos que seguir desarrollando conceptos, haciendo discurso, creando movimientos, pero si os fijáis lo que yo intento apelar, es decir, la balanza, a mí me dé la sensación y quizá es un defecto de fábrica porque vengo más de la cooperación internacional, del ámbito de acción social y desde aquí llego a la academia. Igual dices, no, Salvador, es que tus gafas están distorsionadas, eres miope, que lo soy, igual y ojalá sea así, pero mi impresión, y lo digo ya desde el año 94 que terminé la terapia ocupacional y hemos estado en terapia ocupacional sin fronteras, terapia ocupacional desde el sur, en think tanks internacionales europeos, yo siempre tengo la sensación de que hay una parte que estamos desarrollando, pero que esta parte más de praxis, de acción e investigación y de proyectos con impacto real, en tiempo real, en la vida de las personas, ahora es una parte que yo creo que nos toca desarrollar más en el tiempo que nos toca. Un poquito la idea de practice what you preach, yo creo que a veces tenemos grandes principios como la justicia ocupacional, pero ¿dónde están las praxis potentes de justicia ocupacional? Yo siempre recordaré cuando fui a Dalhousie, a Dalhousie University, que estaba Lee Townshend y todo feliz porque iba a trabajar con Liz, que es una mujer increíble como investigadora, como teórica, una gran referente a terapia ocupacional, además coincidí que estaba con Michael Iwama, fue una fiesta, pero por ejemplo a mí me sorprendió que no había proyectos de occupational justice en Halifax. Entonces decía, está muy bien la teoría, pero yo que vengo del monte, a mí me falta algo. Entonces yo creo que como terapia ocupacional, a veces, seguramente lo estamos haciendo, hay muchas praxis muy potentes, muy poderosas, pero que esas práxis también tienen que ser comunicadas y muchas veces yo creo que no se está dando la voz a las personas que desde la praxis están creando esta construcción o que no hemos sido suficientemente capaces de articular una conexión directa entre, por ejemplo, la academia y los profesionales de la praxis para co-crear este conocimiento. Porque creo que hay praxis muy buenas, pero que todavía no son conocidas o no están comunicadas. Entonces, por si alguien dice, no, es que a usted no le interesa la teoría, no le interesa publicar, no le interesa, no es así. O sea, yo empecé con Frank y con Nick, terapia ocupacional sin fronteras, estoy muy feliz, hace poco publicamos el libro junto a Alejandro Guajardo, a Fátima Correa, Sandra Galego, Solángel García, de terapias ocupacionales desde el sur, un proyecto que a mí me fascinó y me he sentido muy orgulloso del cual he podido formar parte. Entonces, la parte de teorizar, sigo apostando por ella y yo creo que lo que intentamos en esta conferencia es un poco hablar de la importancia de la parte de la acción e investigación, seguirla trabajando e incrementándola un poco. Os pongo un ejemplo, yo participo del CINTAño europeo Social Transformation Through Occupation. Transformación social a través de la ocupación. De las praxis que se han identificado de buenos ejemplos de transformación social a partir de la ocupación, más de la mitad no eran de terapia ocupacional. Entonces, yo creo que todavía cuando nos preguntamos de praxis, de, por ejemplo, transformación social a partir de la ocupación, todavía nos faltan. En este libro ya habían capítulos de Sudáfrica, un capítulo de Canadá y evidentemente en la próxima edición habrá capítulos de América Latina. Pero fijaos bien que no era tan fácil a nivel europeo identificar praxis de terapia ocupacional que estuviesen transformando a nivel de la ocupación. Entonces, a mí hay una serie de autores como son Gett, que me gusta mucho, que dice al principio era la acción. Algunos de vosotros diréis, no, pero el Evangelio dice que al principio era la palabra según San Juan, pero fijaos bien que la palabra se hizo verbo. O sea, la propia Biblia dice que al final el verbo y la palabra se funden. Yo creo que la palabra y el verbo tienen que ir juntos, la acción y la palabra y la acción. Fijaos bien lo que decía Engels, ¿no? Vale tanto una onza de acción como diez toneladas de teoría. Y a mí me encanta Fitch y para mí Fitch es uno de mis referentes que dice la acción y solo la acción determina tu valor. Si todo el trabajo previo o teórico está, si todo el trabajo conceptual está, pero nos falta la culminación en la acción, hemos hecho una parte muy importante, justa, necesaria, imprescindible. Imprescindible, repito, no estoy para nada cuestionándola, pero nos falta la culminación porque la acción es lo que puede impactar realmente, mejorar la situación de las personas. Y además es una acción que tiene que ser co-creación. Con las propias comunidades ya tenemos que empezar el proceso de generación del conocimiento desde, por ejemplo, dinámicas como la investigación, acción participativa, donde ustedes en América Latina son los auténticos maestros y maestros. Y a mí también la acción, ¿por qué la reivindico? Porque a mí me fascina la idea de Anna Arendt, que Anna Arendt dice que la acción es nuestra capacidad de crear milagros. Y es una idea de Arendt que me encanta. Y me encanta el concepto griego de Archén, poder comenzar. Podemos empezar proyectos, podemos empezar dinámicas, y muchas veces no lo hacemos. Fijaos bien que Anna Arendt, cuando reflexiona sobre los fascismos, dice que los fascismos precisamente lo que intentan es matar la capacidad de acción de las personas, esa capacidad de Archén. Desde una situación de capitalismo en fase extrema, se está promoviendo un atomismo social, una individualización. Y lo que quieren precisamente es inactivarnos como ciudadanos activos. Entonces tenemos que recuperar desde una ciudadanía activa esta capacidad, porque como dice Anna Arendt, una vida sin palabra y sin acción está literalmente muerta. Y hay muchos gobiernos que quieren que seamos propiamente fantasmitas, que nos dediquemos únicamente a producir para el sistema y que renunciemos. Dicho esto, a ver, yo creo que es muy importante que los terapeutas ocupacionales también hagamos un ejercicio, porque yo creo que vivimos en un mundo con unos valores tan potentes, de terapia central a la persona, de justicia social, de igualdad, que son justos y necesarios, pero a veces yo creo que nos cuesta un poquito entender que una cosa es el mundo que queremos y otra cosa es el mundo que es. Y que para crear el mundo que queremos, tenemos que partir del mundo como es. Entonces yo creo que es como la imagen esta, que vamos a jugar un partido de fútbol y como queremos jugar en el campo de abajo, nos cuesta entender que estamos en el campo de arriba. Y el campo de arriba es lo que es. Y, por ejemplo, España es una sociedad con una economía neoliberal, capitalista, que es extra, y yo quiero cambiarlo. Yo quiero ir hacia un sistema económico donde la persona y el planeta es en el centro. Pero por eso yo hago emprendimiento social y partimos de crear una alternativa económica, pero desde lo que tenemos. No desde cuando venga una utopía económica que a lo mejor dentro de 50 años cae del cielo o dentro de 5 o de 10, no lo sé. Lo que yo quiero decir es que tenemos que jugar el campo que tenemos y el que nos han dado es muy duro, es muy complejo, pero es el que es. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, si queremos transformar y queremos hacer la justicia ocupacional y decimos que es el acceso a ocupaciones significativas, por ejemplo, tenemos que ser capaces de crear trabajo significativo, pero aquí y ahora, no dentro de 15 años cuando la utopía ocupacional sea realidad. La podemos empezar a crear. Y ahí, por ejemplo, apostamos por emprendimiento social donde en un marco competitivo creamos una empresa que ya rompe con la mentalidad capitalista de acumular capital, sino que lo que busca es acumular bienestar, acumular inclusión social, acumular sostenibilidad, pero lo hacemos desde lo que tenemos aquí y ahora. Porque si no, nos quedamos hablando de realidades que ya no existen y de utopías que a lo mejor algún día caen del cielo, pero permítanme que lo duden. Porque generalmente del cielo, no son ustedes, pero a nosotros nos caen muchas gofetadas cuando estamos hablando en términos políticos. Y fijaos bien, estamos en una realidad buca. ¿Qué significa buca? Significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y fijaos bien que este es un concepto que viene del mundo de los militares, que yo lo he aprendido en el mundo de los negocios, de la empresa, pero que llega al mundo de la empresa desde el mundo de los militares, que era el concepto que utilizaban los militares americanos en Afganistán para decir, el mundo es tan cambiante, es tan loco, es tan complejo. Fijaos bien, esto es como ahora, desde el mundo económico, se refiere a nuestra realidad y nosotros nos tenemos que adaptar como terapia ocupacional a esta realidad buca. Porque al mundo es buca a la COVID. ¿Qué quiero decir con esto? Que COVID está acelerando procesos de exclusión, está acelerando procesos de problemáticas de financiación, está acelerando un proceso que a mí me está aterrando, que es la economía 4.0. Una economía que deja fuera del mercado laboral a miles y miles de personas, de colectivos con los que muchas veces estamos trabajando. Porque implica digitalización, implica robotización, implica... Fijaos bien, que si estos procesos antes del COVID se esperaba que tuvieran lugar a 10 años, ahora en el COVID los estudios dicen que se van a implementar en 3-4 años. Yo como terapeuta ocupacional necesito saber esto para anticiparme, porque esto va a afectar laboralmente a las personas con las que yo estoy trabajando. Y por ejemplo, veremos que en los proyectos que estamos trabajando ya estamos preparando a los niños de las escuelas en situación de exclusión para que puedan afrontar esta economía 4.0, porque desaparecerán millones de puestos de trabajo. Se calcula que solo en la zona de países industrializados se van a perder 5 millones, pero se van a crear otros. Evidentemente, no tan muchos. Serán muchos menos. Pero únicamente será para aquellas personas que tengan las competencias. Entonces, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales tenemos que garantizar la formación laboral suficiente para que los ciudadanos puedan fluir en esta nueva economía 4.0. Son las ideas que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, algunas ideas que yo creo que tenemos que seguir potenciando y que lo hemos hecho. Es fantástico, por ejemplo, la transición que ya estamos haciendo a la comunidad. Y realmente, si queremos transformar la realidad, tenemos que seguir haciendo esta transición a las comunidades. ¿Por qué? Porque es el escenario natural de las personas. Es donde las personas quieren estar. Creo que todavía hay cierto miedo de los terapistas. Nos da miedo salir de nuestro castillo, de nuestra base segura, que es nuestro departamento de terapia ocupacional. Pero la comunidad, y hay gente maravillosa haciendo proyectos maravillosos, sobre todo aquí en América Latina, es un escenario que nos brinda unas oportunidades brutales, maravillosas. Con lo cual, si bien es normal tener miedo a lo desconocido y tener miedo a salir de la zona de confort, nos dan las oportunidades fantásticas. Por ejemplo, la foto que tenéis arriba a la izquierda es de una sala de terapia ocupacional en España donde trabajaban proyectos de demencia y Alzheimer. Nuestros proyectos de demencia y Alzheimer los hacemos en la comunidad y trabajamos en los espacios que os enseño al lado. Por ejemplo, debajo de la sala de terapia ocupacional, como yo trabajo en alianza con el Auditorio Nacional y la Orquesta Nacional de Cataluña, cuando estamos trabajando con las personas para que puedan recuperar sus patrones de ocio y puedan disfrutar de nuevo de la cultura y del arte como un derecho humano básico, y entonces, desde una terapia ocupacional basada en los derechos humanos, tenemos que garantizar, como os dice el maestro Guajardo, el acceso a ocupaciones significativas, en este caso de arte, pues ya no tenemos que hacer una sala triste rutinaria como la de arriba, sino que, fijaros bien, lo hacemos en el Auditorio Nacional de Cataluña y que lo hacemos con la Orquesta Nacional tocando para las personas con demencia y Alzheimer y que luego ellos tocan música. Vamos a una sala donde tocan guitarra, violín, violoncelo, en un proceso guiado que realmente los resultados son espectaculares. O, por ejemplo, cuando trabajamos con terapeutas ocupacionales fantásticos como Ana Bat de Madrid y con educadores fantásticos como Alberto Gamoneda, tenemos la oportunidad de trabajar en un escenario maravilloso como es el Museo Thyssen y ver el impacto que tiene el arte en el bienestar y la participación social de personas con enfermedad mental. no tiene ningún sentido trabajar con las personas en un gueto de terapia ocupacional, en un gueto de salud mental cuando lo podemos hacer en la comunidad. Lo podemos hacer no es que lo hagamos en horario de máxima audiencia, sino que las personas que participan en este programa no solo están participando de la vida cultural, sino que ellas acaban siendo guías de este museo y acaban guiando a las familias cuando hacen guías por el museo. Con lo cual fijaos bien la evolución tan bonita de las personas en este caso en el Museo Thyssen-Bornemisa. El museo ya está, no hay que comprarlo, no hay que pagarlo, costó millones de euros, pero ya está allí. El auditorio nos cuesta cero trabajar allí. Trabajamos en el Centro de Cultura Contemporánea a costo cero. En BIC este año hemos conseguido que todos los dispositivos culturales, todos los museos, dos orquestas, el Cineforum, todos los dispositivos culturales hacen programación para personas con ACM. y demencia. A coste prácticamente cero a nivel de recursos. Entonces, fijaos bien, vamos a una época de mayor necesidad, menos recursos económicos, creatividad. Y la creatividad está en la comunidad, está con las personas, no está encerrada en las cuatro paredes. Evidentemente, la institucionalización es justa y necesaria muchas veces. y cuando las personas necesitan instituciones, tienen que estar en instituciones. Pero lo que no puede ser es que esté en una institución para que los terapeutas nos dé miedo a abandonar la seguridad que supone esta. Aparte de la transición a la comunidad para realmente transformar, yo creo que una reflexión clave también es que o innovamos o morimos o desaparecemos claramente. Si nos esperamos que en un mundo donde como vemos en la fotografía de abajo los niños están haciendo feulas con impresión 3D en las escuelas y estamos hablando de niños de 8, 9, 10, 11, 12 años a nosotros se nos va a reconocer o se nos va a contratar para hacer actividades con pinzas para la ropa pues hay una parte de branding, hay una parte de valor añadido que nos estamos perdiendo y que evidentemente los gerentes de los hospitales y muchas personas que van a decidir qué profesiones trabajan no van a apostar por este producto porque lo vean como un producto desfasado. Entonces, yo os decía antes yo no estoy negando estas actividades lo que sí que estoy negando es que tenemos que reflexionar en cómo podemos innovar para hacer la terapia ocupacional más innovadora que no solo es tecnología entonces la innovación pasa por incluir el arte la innovación puede pasar por revisar procesos la innovación puede pasar por el ser una terapia más centrada en la persona pero es evidente que si en el mundo los niños están trabajando con 3D haciendo férulas nosotros hay una serie de prácticas del siglo XX que tenemos que ir evolucionando y modernizando por ejemplo desde aquí he citado dos modelos que yo hice un máster en dirección de empresas para poder crear empleo desde terapia ocupacional y por ejemplo trabajamos el modelo DIFA que cuando tú planteas un producto para el mercado como podría ser la terapia ocupacional te tienes que plantear si hay demanda si es atractivo y si tiene un carácter innovador y si es posible entonces la innovación tiene que estar en todo proyecto de terapia ocupacional repito la innovación no es únicamente nueva tecnología la innovación puede ser que sea una terapia más centrada en la persona que sea una terapia más humanista que incluya el arte que sea realmente de base comunitaria que haya co-creación con las comunidades hay muchas formas de innovar lo que no podemos hacer es mantener y repetir las mismas intervenciones que hace 40 años y a veces cuando vas a ciertos departamentos de terapia ocupacional parece que hagas un viaje al pasado parece que estás viendo una foto del William Spagman de 1960 con la única diferencia de que hay un ordenador en una esquinita entonces también tenemos que asumir nuestra responsabilidad estamos donde estamos porque a veces nos merecemos estar donde estamos yo creo que ahí como profesión estamos trabajando muy bien estamos aprendiendo estamos creciendo pero en el espíritu que decía antes tenemos margen de mejora ¿por qué? porque no es un castigo de Dios yo por ejemplo estamos apostando mucho por las nuevas tecnologías con mi grupo de investigación de salud mental e innovación social con el departamento de terapia ocupacional de la Universidad de Vic y por ejemplo uno de mis estudiantes de doctorado que tengo la gran suerte de coordinar su tesis doctoral en Karna Martínez estamos incorporando todo lo que es realidad virtual realidad aumentada estamos trabajando por ejemplo las Google Glasses para poder mejorar la capacitación de los cuidadores de personas con Alzheimer estamos trabajando el rol de cuidador pero introducir las nuevas tecnologías sin abandonar la praxis presencial nos está dando una potencialidad brutal y más por ejemplo ahora en un mundo COVID que llevamos por ejemplo en España dos meses encerrados en casa estas nuevas tecnologías nos están permitiendo acciones brutales o con otro de mis estudiantes de doctorado con Iván Alzina estamos trabajando con un tema de realidad virtual y aumentada para facilitar los procesos de inserción laboral o por ejemplo el trabajar con Andea Coda y Xavi Geronés de la Newcastle University o de la Universidad de Manresa una de mis pasiones que es el trabajo con refugiados nos está permitiendo trabajar con comunidades de refugiados incluyendo telemedicina plataformas digitales estamos trabajando con apps pero fijaos bien que incluso hemos hecho un acuerdo con Vodafone para que nos dé cobertura para que las personas refugiadas tengan acceso a estas plataformas digitales entonces esto nos está dando una potencialidad de impacto a comunidades de refugiados en movimiento que antes no teníamos acceso para intervenir desde terapia ocupacional pero en el momento que sentamos en la mesa de partners a Vodafone y la Universidad de Newcastle y Andrea Coda y a toda esta gente a mí como terapeuta ocupacional se me abre un mundo de posibilidades que no me he hecho llorar porque queda mal pero realmente es increíble yo otro día estaba reunido con los de Vodafone y estaba como un niño con zapatos nuevos porque decía ostras la potencialidad que nos está dando entonces a veces las oportunidades las vemos como castigos divinos cuando no lo son realmente entonces yo creo que muchas veces los chinos ya lo decían el concepto de crisis lleva innato en sí el concepto de oportunidad entonces ¿qué estoy comentando? que yo creo que tenemos que potenciar sin abandonar todo el trabajo excelente que estamos haciendo de alguna forma que cuando creamos terapia ocupacional sin fronteras con Frank decíamos no decimos que haya que abandonar los ámbitos tradicionales pero sí que hay que incluir ámbitos de personas que no tienen recursos económicos aquí es lo mismo lo que estamos diciendo es no tenemos que abandonar para nada las praxis que estamos haciendo ya pero igual visibilizarlas más comunicarlas más sobre todo potenciar mucho la investigación acción creo que es fundamental potenciar mucho la comunicación entre la academia y los profesionales de la praxis si únicamente los profesionales académicos sin contacto con la praxis crean conocimiento hay un gap que hace que no seamos eficaces y esto Kirchhoffner ya lo decía hace yo me acuerdo de haberlo escuchado hace muchos años pero ya somos maduritos que la desconexión entre la teoría de la praxis generaría problemas a la profesión entonces no puede ser que personas que están teorizando desde despachos generen únicamente el conocimiento porque el despacho vuelvo a Platón es perfecto pero ese despacho no tiene nada que ver con la la realidad práctica y si hacemos estas praxis de generar un conocimiento encarnado en la un conocimiento teórico encarnado en la teoría desde acción investigación por ejemplo sobre todo que sea participativa realmente la terapia ocupacional empezaremos a tener más impacto y podemos transformar las la sociedad porque tendremos impacto real en vidas reales de personas reales y contra mayor impacto tendremos la sociedad nos va a reconocer entonces el pretendido reconocimiento relevancia social profesional académica de la profesión va a llegar pero a posteriori no a priori aquí en España por lo menos como somos gente que tenemos prisa siempre hemos reclamado el reconocimiento de la terapia ocupacional a priori sin demostrar nada y en el mundo las cosas se demuestran y una vez las demuestras tienes el reconocimiento entonces yo creo que ahí por ejemplo todo el tema de investigación hay un ámbito fascinante que podemos desarrollar praxis de acción investigación participativa por ejemplo entonces hay una serie de competencias que yo no me voy a atender porque no nos va a dar tiempo pero sí que me gustaría citarlas por ejemplo la capacidad de los estudiantes de encontrar financiación yo a mis estudiantes les digo ojalá me equivoque ojalá salgas de aquí cobrando 5.000 euros 5.000 dólares y que tengas trabajo público pero no va a pasar seguramente y ojalá tu profesor se equivoque pero yo por si no pasa te voy a preparar para que tú puedas encontrar tu propia financiación para tus proyectos y a mí nadie me enseñó en Zaragoza yo he aprendido a base de bofetadas yo por ejemplo para poder crear empleo he tenido que hacer un máster en dirección de empresa porque con lo que a mí me enseñó en la universidad no tenía herramientas entonces por ejemplo competencias de diseño y ejecución de proyectos el diseñar proyectos y poderlos presentar a convocatorios competidores es una competencia fundamental yo creo que la tenemos que machacar 100.000 veces más en la carrera porque no lo estamos haciendo o a mí por lo menos no me enseñaron cuestiones como la resiliencia el aprender cómo podemos ser resilientes a una adversidad y no estoy hablando si vamos a trabajar a Kosovo o Bosnia estamos trabajando con gente mayor estamos trabajando día a día en los hospitales estamos trabajando en praxis muy duras cómo nos cuidamos emocionalmente yo por ejemplo yo aprendí lo que es el trastorno secundario en terapeutas porque yo tuve trastorno secundario en terapeutas y nadie me lo dijo y ahora estoy trabajando con colegas de Alemania de Suecia y Grecia en un proyecto europeo para educar a los estudiantes y yo estoy dando un módulo de cómo prevenir trastorno secundario en terapeutas porque nadie me formó entonces yo creo que en ser competencias y sobre todo esta resiliencia emocional en un mundo COVID es mucho más importante porque los niveles de ansiedad y de estrés con los que tenemos que manejarnos son tan altos que no es que tengamos que cuidar de las personas con las que trabajamos sino que es fundamental que podamos cuidarnos hacer lobby hacer lobbies políticos hacer lobbies sociales tenemos que ser animales sociales la creación de alianzas es básica yo si no tengo a Vodafone y no tengo a Human Resa y a Newcastle no tengo la tecnología que me permite llegar a los refugiados para lo cual ¿qué tengo? tengo a la Universidad de Ghana a la Universidad de Zimbabue y a la Kennedy University y esto que simplifica contactos y empezar a buscar partners debajo de las piedras muchas veces pero también trabajar aspectos como os he dicho antes el branding crear una imagen de marca transmitir el valor de la terapia ocupacional nosotros lo sabemos sabemos la belleza de esta profesión sabemos del impacto maravilloso que puede tener las personas sabemos de todo lo que nos aporta a nosotros el aprender y trabajar con las comunidades pero la sociedad no lo sabe tenemos que comunicarlo cuál es nuestro valor diferencial cuál es nuestra ventaja competitiva quiénes somos y comunicarlo a nivel profesional a nivel académico a nivel social a nivel de la comunidad lo estamos aprendiendo pero todavía nos falta le doy una idea que es la promiscuidad yo a mis estudiantes siempre les digo sean ustedes premiscuos muy premiscuos y no me refiero a su vida sexual que hay cada uno que haga lo que quiera o lo que pueda si a nivel profesional seguimos siendo una profesión muy cerrada vamos a congresos de terapia ocupacional donde mayoritariamente solo hay terapeutas ocupacionales no invitamos suficientemente muchas veces a otros colectivos aunque estamos mejorando y la ciencia de la ocupación que era ese pretendido espacio de interdisciplinaridad al final se ha quedado prácticamente en un coto de terapia ocupacional nos cuesta mucho como profesionales admitir a otros profesionales yo incluso a veces en mi propia experiencia yo soy terapeuta ocupacional me siento muy feliz y orgulloso de serlo pero es verdad que profesionalmente hice un doctorado en educación he hecho paisajismo he tenido que hacer un máster en dirección de empresas para poder crear trabajo como terapeuta ocupacional yo creo que el tener esta visión en vez de acercarme a la profesión muchas veces siento que me estás separando como que a veces un poco ya te ven como un alien como es que este ya no es terapeuta este ya ya no sabemos lo como que a veces me dicen que yo digo que no que yo soy terapeuta lo que pasa que es verdad que cuando miro la terapia ocupacional la miramos de otras miradas pero lo que quiero decir con esto es que a veces yo creo que todavía somos demasiado etnocentristas como terapia ocupacional y que tenemos que trabajar mucho más en alianza con otras profesiones y no únicamente salud no es terapeuta fisio enfermera o terapeuta psicólogo psiquiatra no no es terapeuta ingeniero es terapeuta jefe de comunicación es terapeuta economista es terapeuta comunidad es terapeuta empresa tenemos que trabajar con el sector público ayuntamientos diputaciones gobiernos con el sector privado con las empresas no me estigmaticen a las empresas a veces por ser terapeuta parece que ya todos los empresarios sean malos no lo son igual que por un político porque sea de izquierdas no esperen a ustedes pero sé que les apoyen y a veces me ha sorprendido porque políticos de derechas han apoyado más proyectos sociales nuestros que políticos de izquierdas tenemos que trabajar a nivel y abrir estas alianzas yo creo que hay un punto de entonces hay una serie de estrategias más que yo creo que que podemos desarrollar para realmente poder transformar la realidad iniciativas que ya estamos haciendo que ya las hemos empezado pero yo creo que las tenemos que potenciar muchísimo más como es el aprendizaje servicio universitario tenemos estudiantes maravillosos maravillosas con unas ganas motivación entusiasmo no los podemos encerrar cuatro años en la universidad tienen que estar en la comunidad la comunidad creo yo que tiene que ser el auténtico living lab o sea no podemos convertir no podemos hacer aprendizaje servicio únicamente con una asignatura marginal o decir no con las prácticas ya vale todo lo que podamos aprender generando conocimiento y generando impacto real es justo y necesario que mejor escuela de democracia por eso he puesto el cuadro de la crua que los estudiantes vean que pueden transformar el mundo qué mejor learning by doing porque en la clase todo es perfecto claro las teorías son fantásticas porque total son etéreas pero cuando bajamos a la comunidad la capacidad de aprendizaje la capacidad de motivación la capacidad es realmente impresionante con lo cual algo que ya estamos haciendo yo creo que lo tenemos que potenciar mucho más el emprendimiento social yo creo que es justo y necesario el buscar soluciones innovadoras ante problemas del bienestar es la definición de emprendimiento yo creo que es justo y necesario esta capacidad de innovación nosotros por ejemplo estamos trabajando la rama de Muhammad Yunus que sabéis que es el premio nobel de la paz porque es una línea de emprendimiento que reinvierte en la propia empresa social y buscamos un desarrollo a escala humana como nos estaba postulando Magnif pero fijaos bien no solo criticamos el capitalismo porque esto lo puedo hacer yo lo pueden hacer ustedes está claro que hay un capitalismo una fase extrema que está generando una inequidad brutal pero si no podemos plantear alternativas de crecimiento sereno se es Latush emprendimiento social la escuela por ejemplo de Muhammad Yunus si no sabemos los postulados de Magnif si no podemos plantear y anunciar y crear alternativas el crearnos en la denuncia per se no sirve o sea sirve bueno igual nos sentimos mejor decir pues mira he hecho una crítica a la economía neoliberal y me ha quedado muy bien pero esa crítica no es suficiente tenemos que anunciar la alternativa crear alternativa para poder hacer la transición y la transformación de la comunidad hacia lo que estamos buscando no me repito en relación a la investigación acción América Latina sois maestros falsborda es fundamental democratizar los procesos de investigación en algunas de las investigaciones que estamos desarrollando estamos contratando a co-investigadores por ejemplo personas con enfermedad mental no solo participan en la investigación sino que son investigadores y cobran por ello porque tienen un rol profesional y sobre todo tenemos que buscar como decía Sousa Santos una sociología de las emergencias el arte yo creo que es un lenguaje universal es un lenguaje del espíritu humano yo creo que tenemos que potenciar mucho nuestras praxis artísticas luego si te hago unos ejemplos de cómo estamos trabajando como dice Edgar Morin habitamos el mundo de forma prosaica pero también lo tenemos que habitar de forma poética a mí me encanta retamar el poeta cubano cuando dice el ser humano tiene hambre de pan que es saciable pero tiene hambre de belleza que es insaciable y yo reivindico la belleza como un concepto básico para nuestra profesión y sobre todo ser creativos ser innovadores ser emprendedores el emprendimiento no es crear empresas únicamente emprender es buscar nuevas fórmulas yo puedo ser emprendedor social en un hospital público de Argentina puedo ser emprendedor y ser un funcionario chapó pero no un funcionario que como diría Benedetti está allí a cambio de un sueldo un funcionario creativo y muchas veces somos repetitivos cuando necesitamos ser creativos hay una perspectiva ética y de género hay gente que sabe muchísimo más de ética y de género que yo con lo cual yo me callo evidentemente la reivindico reivindico la ética de la liberación yo creo que Enrique Dussel nos hace una gran aportación desde México Argentina y reivindico mucho a Munier la revolución personalista una revolución de los valores y de las estructuras queremos transformar la sociedad tenemos que transformar los valores fundamentales de esta sociedad sustituir el individualismo por la comunidad el egoísmo por el nosotros el bien común por el meme yo me mi conmigo la competitividad por la cooperación la independencia equilibrarlo con la interdependencia yo creo que autores como Levinas son fundamentales pero me repito sobre todo en género hay muchos terapeutas que trabajan mucho mejor que yo la perspectiva ecológica me parece que Macarena Abreguo está por aquí escuchándonos o yo por lo menos he hablado con ella esta tarde y he dicho que a lo mejor estaría yo desde terapia ocupacional cada vez somos más conscientes de que podemos incorporar esta mirada ecológica a nuestras intervenciones y aquí por ejemplo otra vez Leonardo Boff es un gran un gran referente o Hans Jonas y yo creo que el desarrollo de prácticas ecosociales como comentaré ahora es fundamental entonces yo voy a compartir con ustedes una serie de proyectos que yo creo que estamos haciendo pequeñas transformaciones pero que el sumatorio de estas pequeñas transformaciones con el tiempo ya no es tan pequeño y lo hago porque a mí me gusta hablar desde la acción o sea no me gusta el hablar desde la teoría únicamente y a veces me pongo un poquito nervioso cuando hay personas que únicamente plantean ideas basándose en el trabajo que hacen otros yo creo que es muy importante lo que os decía antes que la teoría esté encarnada en la realidad encarnada en los proyectos que estamos haciendo entonces hay muchas posibilidades estamos en un momento que como decía Boff es un momento para hombres y mujeres valientes y creativos yo creo que es un momento que está abierto y que es un escenario fantástico yo creo que también tenemos que abandonar este pesimismo que tenemos existencial y pensar que es una época donde podemos marcar diferencias yo creo que las terapias ocupacionales porque no existe evidentemente una única terapia ocupacional hay terapias ocupacionales pero que desde el emprendimiento y la innovación podemos hacer cosas tan bonitas como en el centro de salud mental de nuestra ciudad de Vic generamos una empresa social hace ya tres años donde hemos creado una cafetería una cafetería que se llama Bioarcafé donde contratamos a personas que lideran este proyecto empresarial que son personas supervivientes de enfermedad mental pero que además es un centro que se llama Bio porque hemos creado un huerto ecológico que nutre la cafetería trabajamos desde una cultura de cero alergenos kilómetro cero pero además se ha convertido en un centro de arte un encuentro para toda la comunidad que acude aquí porque hacemos hay un café literario hay libros y organizamos eventos de arte es un proyecto donde es dentro de un centro de salud mental pero como no salimos fuera hacemos que la comunidad entre a este centro seguramente hubiese sido más interesante hacerlo en la propia comunidad pero teníamos una posibilidad que era se crea un nuevo centro y desde terapia ocupacional conjuntamente con Osona Men donde hay fantásticos terapeutas ocupacionales en Osona Men en Vic y Osona Men forma parte de mi grupo de investigación con lo cual lo que os decía antes el hacer la alianza estratégica de yo desde la universidad con el centro de salud mental Osona Men hace que cuando planteamos el proyecto fluyera de una forma muy fácil pero evidentemente se tuvo que financiar y este proyecto ganamos aproximadamente unos 35.000 dólares de una obra social de un banco entonces fijaos bien que cuando empezamos a conjugar aquellos aspectos que os he comentado antes pues aquí hemos generado no solo capacitamos a todas las personas con enfermedad mental en cómo mejorar sus hábitos de nutrición sino que las capacitamos y las empoderamos para que pudiesen desarrollar su praxis laboral aquí en Osona Men otro proyecto que hicimos con Osona Men porque como tenemos la alianza y como yo os he dicho que para qué vamos a estar con los estudiantes fantásticos que tenemos en la universidad de Vic como Carla haciendo hablando de qué malo es el estigma social y cómo los medios estigmatizan a las personas con enfermedad mental pues que hicimos creamos un proyecto donde personas supervivientes de salud mental con los estudiantes crearon una serie de documentales para el cual utilizamos los platos de televisión de la universidad donde cuestionábamos el estigma social y aquí estábamos en la comunidad en una óptica y la imagen que veis era a Carla que le ponía las gafas a una persona y mirando a otra persona decía ¿qué ves? y decía no, no un loco alguien peligroso y decía no, no estas gafas están distorsionadas por el estigma ¿qué ves ahora? uy, alguien que es peligroso no, no estas gafas están distorsionadas por los prejuicios ¿qué ves? alguien como yo entonces el anuncio que lo pusimos en la televisión local era educa tu mirada mira las capacidades mira las potencialidades no mires lo que nos separa y es un ejemplo de que qué sentido tiene estar en clase argumentando lo malo que es el estigma y cómo afecta la vida ocupacional de las personas pues es mucho mejor ganar competencias y hicimos una capacización conjunta de los estudiantes con las personas superviéndose de salud mental donde gente profesional de medios de comunicación les enseñan cómo crear un vídeo cómo crear la historia cómo enfocar creemos qué significa un plano corto qué significa un plano largo pues bien que estas alianzas nos permiten hacer cosas que son realmente súper interesantes es un ejemplo otro ejemplo de cómo podemos generar empleo para las personas con enfermedad mental ya os he dicho que a veces la innovación no implica una novedad tecnológica implica practicar lo que predicamos y somos humanistas y nos han parido gracias a Dios humanistas de tratamiento moral pero por ejemplo estamos formando acreditando desde la universidad y contratando que aquí está la parte que yo veo bonita de este proyecto a personas supervivientes de salud mental para contratarlos como agentes de apoyo en los programas de salud mental aquí por ejemplo tenemos al terapeuta ocupacional Rubén Dal Río y tenemos un grupo fantástico de agentes de apoyo que cuando hemos hecho la investigación sobre este proyecto hemos visto el gran impacto que tiene para ellos cómo mejora su salud evidentemente cómo mejora su ocupación sobre todo a nivel laboral pero sobre todo el gran impacto que tienen las otras personas con problemática de salud mental con lo cual fijaros bien aquí que hacemos como innovación el ser fieles a nuestra filosofía y no solo somos fieles porque reconocemos y acreditamos y les damos una formación en la universidad y creamos la universidad del recovery y les damos diplomas sino que además les contratamos pero ¿por qué les podemos contratar? porque esto lo paga una institución social y hemos aprendido a presentar proyectos ¿y qué hemos hecho? una investigación porque ahora estamos presionando para que el gobierno las sociedades de salud incorporen el proyecto en sus programas de salud y esto pasa a ser de dominio público pero fijaos bien yo necesito la alianza con Osuna Men necesito el protagonismo brutal el conocimiento fantástico de los peers de los agentes de apoyo por ejemplo abajo tenéis a Rosa que es pero todavía está dando clases conmigo de terapia ocupacional y de una clase magistral es una persona con un conocimiento fantástico pero fijaos bien que cuando empezamos a pensar distinto pasan cosas realmente muy bonitas y este proyecto por ejemplo ha sido este año premiado como una de las mejores praxis a nivel de todo el país de innovación en intervención social con lo cual fijaos bien estamos trabajando el concepto de branded estamos comunicando que terapia ocupacional ha hecho un proyecto innovador que tiene un premio nacional en innovación y hemos ganado más de uno con lo cual ahí estamos trabajando también la profesión otro proyecto de emprendimiento si alguien me dice pues no a mi Salvador me encanta trabajar con caballos y estoy preocupado porque las laquinoterapias o las terapias o las actividades con caballos son muy caras y los niños no tienen acceso a estas terapias pues hicimos un proyecto europeo donde garantizamos que los niños en situación de exclusión social tengan acceso a estas terapias tanto en Portugal como en Italia y creamos un modelo europeo de empresa social donde se generen empresas que sigan esta línea es decir la equinoterapia no puede ser una actividad únicamente para personas con estatus económico alto sino estamos trabajando desde un principio de justicia ocupacional y consideramos que es una ocupación significativa porque mejora el bienestar y la participación social de los niños nuestra responsabilidad es garantizar desde una terapia ocupacional basada en derechos humanos el acceso pero eso pasa ¿por qué? por ganar un proyecto europeo por crear un modelo europeo y por crear empresas sociales y por presionar una vez más para que esto acabe influenciando en política pública pero fijaos bien que para llegar a estos niveles tenemos que por ejemplo aquí presentar un proyecto con cinco partners europeos que ustedes en América Latina por ejemplo tienen una red maravillosa que se llama Clato y tienen otras redes con lo cual podemos hacer cosas muy parecidas por ejemplo es un proyecto que nosotros por ejemplo lideramos la parte de investigación porque es fundamental no solo hacer praxis sino hacer investigación sobre la praxis este es un proyecto que estamos ejecutando ahora y que a mí también es de los que me tiene muy robado el corazón es inserción laboral de jóvenes en España tenemos un 50% de paro juvenil 50% y los terapeutas cacareamos nos jactamos de ser los expertos en la ocupación y resulta ser que el trabajo vaya a ser vea usted que casualidad es una de las taxonomías de la ocupación no sé si pasa igual en América Latina pero en España no sé por qué siempre nos quedamos con el ocio y con las actividades de la vida diaria pero el trabajo como que se nos va cuando realmente yo siempre digo que es la clave porque si una persona tiene un trabajo puede gestionar su ocio y sus actividades de la vida diaria de una forma mucho más fácil que si no tenemos trabajo en España el depender de la asistencia pública es un gran reporte de riesgo yo no digo que abandonemos autocuidado jamás lo he dicho jamás lo diré no digo que abandonemos ocio pero sí que digo que si una dimensión es el trabajo y en un país como España que su gran problema es el paro estructural pues que sea un 33% de nuestras intervenciones enfocadas al trabajo y estamos muy por debajo la innovación del proyecto donde reside en el lenguaje ocupacional que si todos los proyectos ocupacionales con jóvenes son camarero reponedo supermercado electricista ya que les estamos formando para reparar embarcaciones náuticas y para ser monitores de vela ¿por qué? porque hicimos un estudio de mercado económico y vimos que había un nicho de mercado hicimos un partenariado con la Federación Catana de Vela con lo cual fijaos bien la inserción laboral no tiene lugar en un departamento de terapia ocupacional sino tiene lugar en la Federación Catana de Vela y aprendiendo un trabajo muy atractivo que está bien remunerado y que hay oportunidades reales de mercado entonces aquí la innovación pasa por buscar a veces lenguajes que no sean los de siempre y una vez más estamos haciendo una parte de investigación sobre estas praxis esta fotografía es de hace muy poquito en Costa Rica es de los proyectos que el día que me salga si lo podemos hacer juntamente con mis compañeros de Costa Rica con Eric Valdelomar y Alexis Cruz con la Universidad de Santa Paula con las comunidades indígenas BriBri y con el Hospital Psiquiátrico Nacional la idea es poder hacer una empresa social que haga chocolate la producción del chocolate sería en base de cacao orgánico que están produciendo las comunidades indígenas BriBri aquí estamos visitando las comunidades haciendo un partenariado con ellos ¿qué pasa? que les están pagando muy mal cacao no producen cacao orgánico es un cacao que les están pagando muy mal en cambio nosotros conjuntamente con ingenieros agrícolas porque evidentemente yo de cacao muy poco hice un poquito de emprendimiento social pero de cacao no con un ingeniero agrónomo que había trabajado para el Ministerio de Costa Rica con Pedro Adonay estuvimos haciendo estudios de mercado y ya tenemos un acuerdo para poder empezar a trabajar este proyecto de crear una empresa la producción del cacao será en el hospital psiquiátrico con personas que eran reclusas con Alexis Cruz si todo va bien es un proyecto que está yendo lento porque el sector público muy rápido no es o sea no son los hospitales públicos no son el Espíritu González de la intervención pero bueno yo creo que algún día lo tendremos y fijaos bien que este proyecto si tiene éxito será porque un partner es una empresa que ya produce chocolate en Costa Rica que cuando le fuimos a negociar con ellos no nos vieron competencia sino que vieron el valor social de este proyecto y en una reunión de una hora decidieron apoyar este proyecto por corazón y por responsabilidad social corporativa con lo cual el buscar partenariados cuando lo hacemos desde una mentalidad abierta y yo no voy pensando uy este empresario me pedirá mucho dinero uy este empresario no queda ayudarme porque quiere plata cuando les presenté el proyecto en 15 minutos me habían dicho me gusta os vamos a ayudar y este proyecto si una empresa con experiencia no saldrá adelante y ahora tenemos un elemento clave que es la empresa y si Dios quiere dentro de un tiempito en función de los dioses burocráticos costarricenses les puedo hacer promoción del mejor chocolate de América Latina son ejemplos ¿vale? de cómo cuando aplicamos emprendimiento social podemos hacer transformaciones que realmente vayan teniendo un impacto cada vez más importante terapia ocupacional sin fronteras otra posibilidad que tenemos de transformación yo vengo de Kosovo Guatemala Bosnia como saben ustedes algunos de ustedes vaya hemos trabajado en proyectos donde empoderamos capacitamos a los profesores para que puedan gestionar el bienestar emocional de los niños pero que los niños aprendicen ellos mismos a gestionar a través del lenguaje ocupacional que es el arte y el juego la prevención de trauma de guerra porque evidentemente las experiencias traumáticas aquí por ejemplo ven como uno de los lenguajes ocupacionales que utilizamos es el dibujo y si ustedes en la narrativa ven como realmente la ocupación del dibujo puede facilitar la expresión emocional del trauma que es lo que buscamos en primer momento para evitar la ansiedad postraumática depresión y otros trastornos pues bien pueden ustedes leer la narrativa que nosotros primero formamos un total de 70 profesores luego con los profesores conjuntamente hicimos talleres de terapia ocupacional supervisados por nosotros como si fueran estudiantes en prácticas pero que cada vez más los profesores fueron asumiendo el liderazgo y fijaos bien la transición de los dibujos y bien los dibujos de la primera época son dibujos que los niños expresan el dolor el miedo la tristeza la segunda época una vez cuando habían expresado todos estos sentimientos fijaos bien como las narrativas cambiaban de forma radical Ángel ya está dicho oye yo puedo hacer lo que quiera no tengo que hacer lo que tú digas eso es cierto pero si puede apagar el mico estaría muy bien y fijaos bien que es un proyecto donde podemos trabajar mucho ya sabéis que la realidad de los refugiados es muy importante desde la segunda guerra mundial no había habido tantos refugiados ahora mismo estamos trabajando con terapeutas ocupacionales como Sara Schir Margarita Mondaka Uri Kasaba un proyecto donde estamos deseando formación para cómo atender de forma psicosocial las comunidades refugiadas a nivel europeo es una formación para todas las universidades europeas fijaos bien la transformación y el impacto el trabajar desde un partenariado europeo con financiación europea nos ha permitido trabajar con Alemania con Suecia con Grecia España Finlandia y estamos rediseñando currículums universitarios entre otros de terapia ocupacional por ejemplo lo que os decía yo formando en cómo evitar trastornos secundarios lo que a mí no me formaron y me hubiese ahorrado alguna bofetada psicoemocional pero fijaos bien la capacidad de impacto que tenemos porque también hay un capítulo específico de influencia en política pública pero podemos ir a Europa y podemos ir a nuestras naciones a nuestros países a proponer cosas desde la terapia ocupacional cuando hay una investigación cuando hay un proyecto previo cuando hay una praxis avalada por la evidencia científica entonces podemos ir y nos escucharán si vamos sin hacer todo este trabajo no va a servir de nada estamos trabajando en otro proyecto liderado esta vez por Margarita Mondaka del Karolinska Institute y con Ursula Costa que está en Austria que se manó de que también es la atención a las personas refugiadas desde terapia ocupacional precisamente que también está financiado por Europa hicimos otro proyecto de semana una íntegra y el último proyecto que hemos presentado que es el que os comentaba antes estamos trabajando aplicaciones de telemedicina y apps y drones con la Universidad Zimbabue Ghana con lo cual podemos hacer asistencia de prevención de trauma de guerra y de COVID-19 con comunidades de refugiados a nivel internacional haremos dos pilotos en Zimbabue y en Kenia y si sale bien haremos modelos porque trabajamos desde la investigación para ver la general evidencia científica hay un estudio brutal de coste efectividad hay una parte muy importante del proyecto que es decir cuánto cuesta esto cuándo invertimos en esto y qué resultados tiene esto si ustedes no pueden decirle a su jefe jefa cuánto invierten en ustedes y qué resultados tienen ustedes a medio o largo plazo tendrán problemas si son funcionarios igual no tanto pero por si acaso no se confíen pero en un ambiente donde cada vez hay menos recursos hay que demostrar yo creo que tenemos que hacer por honestidad si el gobierno invierte en nosotros y el sector público tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro retorno social y en salud no puedes hacer cosas pensando si esto funciona si yo creo que sí sino que realmente es muy importante si yo presento un buen estudio de costa, efectividad y una buena investigación sé que tendremos probabilidades de que este proyecto se pueda diseminar en las comunidades de refugiados con lo cual lo que yo antes hacía de forma artesanal ahora lo podemos hacer de una forma con impacto mucho mayor gracias a las nuevas tecnologías la terapia ecosocial Leonardo Boff nos dice la ecología es la cuestión de las cuestiones como terapeutas ocupacionales la disfunción ocupacional no sólo está causada por diversidad funcional física psicológica social sino también por medioambiental se calcula que en los próximos años habrá 150 millones de refugiados medioambientales personas que pierden su ocupación productiva pueden ser agrícola pescadores por el cambio climático tenemos que anticiparnos tenemos que analizar cómo el cambio climático afecta a los patrones ocupacionales las personas y desde ya plantear proyectos desde la terapia ocupacional y la ciencia de la ocupación o vamos a esperar cinco años para ver cómo lo hacen psicólogos educadores psiquiatras ambientólogos sociólogos y luego nuestros congresos diremos ostras los terapeutas tendríamos podríamos por ejemplo ahí Macarena Abreguo está liderando procesos muy interesantes en Argentina donde desde la proactividad estamos planteando respuestas ante un problema global brutal nosotros llevamos hechas algunas praxis tuvimos la oportunidad ya de trabajar el jardín Miquel Martipol un jardín de inserción laboral de personas con enfermedad mental un proyecto que integró aprendizaje servicio un proyecto que si bien empezamos transformando con mis fantásticos y fantásticas estudiantes de terapia ocupacional de BIC un espacio de mil metros cuadrados resulta que esta praxis como al ayuntamiento le gustó el propio alcalde sin que yo abriera la boca reconozco que lo hubiera hecho nos pidió llevar este proyecto a la comunidad pero porque vio un jardín hecho vio una praxis hecha una praxis sobre la que hicimos una maestría una praxis además que hicimos una tesis doctoral una praxis que conseguimos alianzas con empresarios con el sector público con el sector privado con diversas universidades con distintos profesionales fijaos bien con una experiencia que era únicamente la propia universidad de BIC acabamos trabajando en los mejores espacios de la ciudad y por ejemplo acabamos haciendo el jardín delante del teatro de la Atlántida que es el centro cultural más importante pero terminamos trabajando en la catedral hicimos el jardín recuperar el jardín del claustro evidentemente es un proyecto que hemos trabajado con personas supervivientes de salud mental también con personas con chavales jóvenes pero que evidentemente cuando hacíamos una plantación por ejemplo invitamos a todos los pitufos de la ciudad a todos los niños a plantar con nosotros con lo cual fijaos bien la importancia de la desestigmatización y las dinámicas a nivel de ciudad que se están generando una praxis que empezó con un presupuesto de 300 euros que yo tenía de mi grupo de investigación acabamos transformando jardines en toda la ciudad de Vic cuando antes había sido realmente impensable nuestras praxis de transformación ecosocial más potentes acabaron resultando en proyectos donde estamos trabajando la rehabilitación de parques nacionales estamos trabajando en espacios naturales protegidos donde personas en situación de exclusión social algunas literalmente que estaban en la calle son contratadas pagándoles un 20% más del sueldo mínimo interprofesional para que puedan tener un rol laboral con lo cual ya salen de la situación de calle y fijaos bien que es un proyecto que para mí es fantástico porque con un financiación estamos resolviendo una problemática social y una problemática ecológica esto es valor añadido pero yo no puedo llegar a este proyecto sin conocimientos de paisajismo y de ecología pero sin conocimientos también de emprendimiento social entonces fijaos bien la inversión en conocimientos como el emprendimiento social o el trabajar con profesionales desde la ingeniería forestal por ejemplo nos permite llegar a hacer proyectos con un impacto mucho mayor que si nos quedáramos únicamente en praxis únicamente pensadas desde terapia ocupacional aquí desde terapia ocupacional pensamos el proyecto pero ejecutamos con muchos más partners y como este proyecto ganamos otro proyecto de la caixa aquí tenéis a mi amigo Alexis Cruz porque el segundo proyecto que tengo en Costa Rica que me emociona tanto más que el primero es precisamente la creación de un jardín botánico en el hospital psiquiátrico pero de nuevo me remito a la burocracia costarricense denos uno o dos años y espero ya enseñarles el futuro jardín pero sirva también la fotografía de testimonio el trabajo que Alexis o Eric están haciendo en Costa Rica un país realmente maravilloso ya para terminar voy a comentar algunas praxis transformadoras desde el arte y la cultura he intentado trabajar distintos lenguajes para que según sus motivaciones se pudiesen ver más o menos reflejados y sobre todo para que vean que la ocupación realmente no tiene fronteras la terapia ocupacional no tiene fronteras yo creo que con Frank y con Nick el libro el título está muy bien porque los lenguajes ocupacionales la fuerza que tienen y el impacto que pueden tener la terapia transformación es brutal personas con Alzheimer ¿por qué vamos a trabajar en una sala de un hospital en una sala de un centro de día cuando hay cada vez más recortes y hay menos espacios y hay más usuarios? ¿por qué no nos vamos a Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que es un museo maravilloso que está en Barcelona y hacemos que las personas recuperen una actividad de ocio que era para ella visitar los museos porque como nos dice la terapia ocupacional basada en los derechos humanos la participación del arte y la cultura es un derecho humano básico pues ¿por qué no? dicho y hecho de trabajar en alianza con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona con una profesional excelente excelente que se llama Tere Pérez y con un equipo directivo excelente de CCCB nos permite a terapeutas ocupacionales ahí tienen a Jessica Larrido y también está Penélope Aguilera en el proyecto no solo él hacer sesiones específicas para personas con demencia y Alzheimer sino que hacer una investigación publicada que demuestra que la terapia ocupacional en este caso el trabajo desde el arte y la cultura tiene un impacto a nivel de salud mental no perdón emocional y sobre todo a nivel de participación social de las personas pero que también tiene un impacto positivo en los cuidadores en los educadores de los centros y en la propia institución con lo cual estamos generando evidencia científica que reivindica la importancia de trabajar desde el arte y la terapia ocupacional con demencia de Alzheimer generamos evidencia científica pero también estamos trabajando un concepto de branding de creación de marca porque estoy poniendo terapia ocupacional junto al logo de Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que es una de las tres instituciones de arte más importantes de Cataluña o pongo nuestro logo junto al Auditorio Nacional Orquesta Nacional o lo pongo junto a Tisset claro cuando presentamos la investigación como hemos hecho la investigación pues viene la tele nacional y viene la radio y vienen 14 medios de comunicación hay que invertir yo soy jardinero yo muchas cosas no las entiendo pero la jardinera me enseña si ustedes invierten y plantamos buenas semillas pero las cuidamos las trabajamos las regamos el árbol florece el arbusto florece pero tenemos que plantar tenemos que semblar tenemos que acaronar apapachar que dirían ustedes tenemos que sudar los proyectos con las comunidades y luego pasan cosas simplemente maravillosas y fijaros bien que el CCCB la praxis transformada del CCCB hizo que luego nos invitaran al Museo Tires en Bornemisa pero nos invitaron al Museo de Bellas Artes con Nerea Díaz que tengo estudiante de doctorado en Bellas Artes en La Coruña pero luego acabamos haciendo una asesoría en el Museo de Arte Contemporáneo de Tbilisi en Georgia y estamos trabajando con la Fundación Serralbes que es un top 3 de Portugal hemos hecho asesorías en la Winnipeg Art Gallery en Canadá sin la primera praxis ni la segunda ni la tercera por mucho que yo me hubiese puesto a predicar que los terapeutas podemos no la praxis ejecutada evaluada desde la investigación publicada comunicada con la comunidad publicada con la academia nos ha ido habiendo otras praxis y el último ejemplo que comparto con ustedes es en las escuelas trabajamos el bienestar emocional ahora en tiempos de COVID es mucho más importante si ustedes quieren trabajar bienestar emocional para garantizar el desempeño ocupacional del rol de estudiante nosotros les acompañaremos si quieren en el proceso lo hacemos a través de lenguajes ocupacionales como puede ser la pintura distintas sesiones de terapia ocupacional cada momento tengo en ellas pero lo hacemos en alianza con artistas innovar no siempre es tecnológico a veces innovar es decir tenemos maravillosos artistas que están muy motivados para trabajar con por y para las comunidades y con estos artistas tan motivados desarrollamos estas praxis y aquí por ejemplo ven ustedes un rapero que se llama Rapsus Clay si yo entro a la escuela del Congos en un barrio muy duro de Canovellas un barrio de durillos y les digo chicos vamos a trabajar el bienestar emocional no sé qué nos mandan al carajo cuando yo entro al lado de Rapsus Clay yo entro al lado de Dios nuestro Señor con lo cual es como el Mesías nos viene a ver y Rapsus Clay les enseñaba cómo expresar sus emociones a través de un lenguaje contemporáneo ocupacional que es el rap y la música y les enseñaba a rapear porque todos iban de raperos y nadie sabía rapear entonces utilizamos a Rapsus Clay trabajamos con Paula Boo con Sister Liberty con Maggie grafiteros que nos ayudaron a los chavales a poder expresar sus emociones a partir del arte y entrar con él fue un trabajo súper fácil quiero decir aquí si no moriremos con las botas puestas y por ejemplo en Vic hicimos un trabajo muy similar donde empezamos a hacer arte urbano donde los estudiantes aprendieron que yo tengo voz como ciudadano y yo puedo expresar mi voz a partir del arte hicieron composiciones contemporáneas brutales y una vez más lo hicimos en alianza con artistas con instituciones financieras con el ayuntamiento porque estos proyectos ya están incluidos en el propio programa del ayuntamiento de Vic ahora por lo cual fijaos bien como poquito a poco sí que vamos generando una transformación fijaos bien hacemos un sumatorio vamos a coger papel y lápiz y sumamos esto es Vic esto es mi ciudad se nota que desde el año 2005 hasta la actualidad empezamos el proyecto Miquel Martipol donde hemos trabajado para que personas con superiores de salud mental de Vic puedan seguirse laboralmente y hemos trabajado campañas de antiestigma desde el 2005 hasta 2020 fijaos bien que en el 2016 incrementamos esta apuesta con una campaña antiestigma pero además hemos generado una tesis doctoral y un estudio de máster sumarle a este proyecto el proyecto EcoSportec que fue un proyecto anual donde trabajamos personas con enfermedad mental la inserción laboral que en el 2014 sumamos el proyecto Recover inserción laboral de personas en situación de exclusión social trabajando reforestación de espacios naturales que en el 2018 a la actualidad y es un proyecto que no va a terminar hemos generado el espacio ocupacional laboral de inserción laboral de personas con enfermedad mental que en el 2018 hasta la actualidad y tampoco va a parar hemos hecho el bienestar emocional en las escuelas de Vic que aquí también hemos hecho investigación que desde el 2019 estamos preparando a los niños de las escuelas de Vic para una economía 4.0 porque la economía 4.0 va a trastocar radicalmente el rol ocupacional laboral con lo cual para mí es paradigmático porque algunos de los chavales con los que trabajo de 6 a 12 años tendrán mejor nivel de impresión 3D realidad virtual ya aumentada que algunos estudiantes universitarios porque yo en un lugar puedo determinar el nivel y fijaos bien que es otro proyecto que estamos haciendo en las escuelas que se está incorporando en las escuelas de la ciudad que en el 2019-2020 hemos empezado la inserción laboral también de personas con enfermedad mental con el proyecto Peer to Peer que estamos buscando más financiación para continuarlo y que desde 2018 ya es un proyecto establecido para la ciudad todas las instituciones culturales todas las instituciones culturales de la ciudad más dos orquestas más el videoforum crean ya programación específica para terapia ocupacional donde terapeutas ocupacionales o especialistas en arte guían estas sesiones pues bien el impacto de la transformación cuando vamos sumando un proyecto tras otro a lo largo de los años sí que realmente yo creo que el impacto no es menor y sobre todo porque es un impacto que también está ligado a la creación de conocimiento entonces ya para terminar tenéis a vuestra disposición si queréis algunas ideas más o proyectos suicidio y vida que es una investigación que hicimos con un tema de suicidio y que genera y que evidenciaba que la ocupación significativa es básica para el abordaje del suicidio que son las grandes problemáticas contemporáneas si queremos trabajar estos proyectos cuente con nosotros el cuaderno de viaje por la vida es una combinación entre cuadernos de viaje que yo hacía mis cuadernos cada vez que hacíamos estos proyectos en Kósovo Guatemala Bosnia las cárceles y combinaba mis propios cuadernos que hacía mientras viajaba con un poco de ensayo desde la universidad me emocionó mucho la ver que por ejemplo Fabiana lo utiliza con los estudiantes porque yo creo que todos los libros que he publicado sin duda es el que más quiero porque es el más personal son mis cuadernos son mis momentos de ilusión de entusiasmo mis momentos de tristeza pero luego hay una lectura académica y bueno el que lo utiliza en varias universidades como libro de texto ahora me parece algo precioso y bueno el año que viene o a finales de este y vamos a lanzar un nuevo proyecto editorial que se llama terapia ocupacional transformadora un poco inspirado también por el debate que hemos generado con la universidad católica de Córdoba y con otros colegas les remito si quieren ustedes a pasear algún día por mi portafolio es muy simple es salvadorsimotodojunto.org en el portafolio verán información de muchos de estos proyectos y hay muchísimas publicaciones que pueden consultar online hay libros capítulos de libro hay muchos artículos hay conferencias vídeos hay una parte muy bonita de inspiración está a su disposición evidentemente en esta página web salvadorsimotodo.org y desde hace estamos trabajando a nivel de consultoría internacional evidentemente nos ofrecemos para cualquier asesoría a nivel de diseño de proyectos diseño de praxis de aprendizaje servicio investigación lo que ustedes quieran estamos más que abiertos una fórmula que también nosotros ganamos dinero para financiar proyectos porque yo el problema que tengo es que la gente con la que trabajo nadie tiene dinero y yo tengo que poner dinero sobre la mesa si ustedes tienen ricas de que si ustedes trabajan con pitucos que diría Benedetti con gente rica con mucho dinero no saben la suerte que tienen porque yo me parto los cuernos buscando dinero pero así puedo hacer realidad la terapia ocupacional sin fronteras una terapia ocupacional que garantice el derecho de todas las comunidades sin motivos de exclusión económica social racial a la terapia ocupacional y eso implica que tenga que aprender de economía muchas veces a mí se nos acusa de no es que te pierdes mucho la economía digo sí porque la gente con la que yo trabajo no tenemos recursos tenemos que generar y garantizar el acceso a los mejores recursos por ejemplo ahora garantizar que las escuelas con menos recursos económicos de la ciudad tienen la mejor capacitación ocupacional de la ciudad en economía 4.0 y en arte porque hay que recordar que la belleza forma parte de la vida y aquí les dejo con unos momentos de rap para que vean el rap que crearon los propios niños y niñas de las escuelas con Rapsus Clay yo creo que es un buen ejemplo de las cosas fantásticas que pasan cuando trabajamos en alianza con las comunidades y hacemos partenariado voy a dejar tres minutos un proyecto de bienestar emocional 6% Universidad de Vig Asociación Reír que injusto es el racismo nunca el terrorismo también al machismo y el otro del ciclismo queda claro hoy justamente ha muerto gente pasando un maltrato por culpa de maltrato tenemos esperanza en que el mundo cambiará poder ser juntos sin tapas ni nada pero ya los malas no se atrapa con tantas espaldas como ratas si piensan diferentes las marchadas como tienes corazón lo más basta a mí no me gusta la muerte que escapo de la mala suerte y por eso me adora la gente y por eso mi corazón reelece en tu mente desde el día que es de la vida y no me gusta el machismo ni tampoco el racismo porque por eso vaya maltrato te haces pasar un abrazo pero ya lo que hice yo le gané que quería ser enfermera pero acabé siendo viajera y se ya conseguiste mucha ayuda que te traigo a nosotros no le gustan que suerte la vida a mí no me gusta la muerte y escapo de la mala suerte y por eso me adora bueno, quiero ser un buen ejemplo de las cosas que pueden pasar cuando damos trabajo de confianza de la estrategia con las ciudades que dice que de todas las fronteras que separan al hombre la más profunda es la que separa a los maravilladores de los desmaravilladores yo creo que todos nosotros tenemos que decidir de qué lado de la frontera estamos y de los maravilladores o de los desmaravilladores y también hay un verso de un poeta catalán que dice que todo está por hacer pero todo es posible y la última cita es esta el mundo pertenece a aquellos y aquellas que creen y luchan por la belleza de sus sueños es un recordatorio para todos ustedes para recordarles que el mundo les pertenece y por mi parte nada más agradecer muchísimo su atención dar sobre todo las gracias a la Cátedra de Ecología y Salud y Pública de la Universidad por poder haber compartido estas ideas con ustedes y abrir el turno para llevar muchas gracias Bueno Salvador muchísimas gracias definitivamente como dice el montón de gente en el chat como los terapistas ocupacionales somos seres apasionados pero si hoy hoy pusiste una cuota más de pasión a nuestro trabajo nos volviste a enamorar de la terapia ocupacional agradecerte nuevamente por esta participación y por supuesto si hay gente que quiere hacerle consultas preguntas vamos a ir ordenadamente por el chat o levantando las manos por favor Bueno Salvador muchas gracias voy a iniciar las las consultas los aportes y las preguntas de los participantes nuestra carrera en la Universidad Católica de Córdoba tiene cuatro años nada más somos muy jóvenes y me gustaría que ya que hay otros directores de carreras y profesores de otras universidades de Argentina y también de los países de Latinoamérica nos gustaría que nos puntualizaras algunas sugerencias de en qué tendríamos que estar atentos en los programas de formación para que justamente se pueda dar esta esta praxis y este llegar a concretar en que nuestros alumnos puedan visibilizar esta necesidad de praxis desde la formación de grado bueno yo creo que ahí la estrategia de aprendizaje servicio universitario es fundamental yo creo que además los terapistas ocupacionales ya tenemos la gran ventaja de estar acostumbrados a desarrollar prácticas en las comunidades yo creo que contra más potenciemos las asignaturas no solo de prácticas sino que repensemos como las asignaturas acabar trabajando en la comunidad y acabar haciendo de la comunidad un gran living lab yo creo que es fundamental porque a la que estás en la comunidad el diálogo con la comunidad es la que te va dictando las necesidades ves todo el gran potencial que tenemos vemos sobre todo los grandes recursos que tenemos y también podemos identificar cuáles son los desafíos que tenemos y los grandes problemas porque yo creo que también lo que es básico es siempre educar desde la mirada del humanismo siempre desde la potencialidad desde la capacidad de las personas ningún proyecto de los que hemos desarrollado ninguno hubiese sido capaz sin partir desde las capacidades y potencialidades de las comunidades entonces yo creo lo básico es establecer el diálogo universidad comunidad y a raíz de ahí coidentificar por ejemplo las escuelas el proyecto se generó a partir de diagnósticos participativos la escuela nos vino a buscar realizamos una serie de diagnósticos participativos con los profesores con niños y con los padres y el proyecto surgió solo y ese proyecto se acabó vinculando a una asignatura de terapia ocupacional basada en la comunidad y una cosa ya nos llevaba a la otra con lo cual yo creo que esa es una parte fundamental otra diseño y ejecución de proyectos yo creo que es una asignatura básica aprender a diseñar y ejecutar proyectos competencias básicas también buscar financiación cómo buscamos financiación para los proyectos cómo establecemos alianzas estratégicas y cómo también somos resilientes para afrontar las dificultades del trabajo en las comunidades por ejemplo estas son algunas de las ideas así iniciales que a mí se me ocurren Sí, muy bien nosotros en nuestra universidad tenemos los proyectos que se llaman de responsabilidad social universitaria que es una característica digamos de las universidades jesuitas que se trabajan desde diferentes cátedras y todas las carreras que se cursan en la universidad tienen sus proyectos de responsabilidad social universitaria que bueno buscan justamente esta aproximación esta práctica contextualizada y bueno además de nuestras prácticas clínicas digamos de nuestro plan de estudios pero en estos proyectos en los que nosotros recién nos estamos iniciando creemos que suman a tanto alumnos como a docentes que se involucran en ese sentido que se involucran de la universidad que se involucran en ese sentido que se involucran Gracias.